¿Por qué es hacer un buen cultivo el de hacer girasol en La Pampa? Pues comparándolo con la soja, ¿no es cierto? Bueno, La Pampa, ¿por qué girasol? Porque nos brinda estabilidad en los rindes en el tiempo. La zona nuestra es una zona de planicie de Tosca. Tenemos un régimen de lluvia anual que no supera los 650 milímetros. Y bueno, tanto el cultivo de girasol como de trigo son cultivos que nos han permitido durante mucho tiempo mantener una estabilidad en el rinde. No así, lamentablemente, en el caso de la soja. Si bien tienen pocas lluvias, como bien decías vos, estas lluvias le caen justo al girasol, no hacia la soja, ¿no? Claro, La Pampa normalmente llueve bien octubre, noviembre y parte de diciembre. Que es justo el ciclo de cuando hacemos un girasol temprano, digamos cuando se cortan las lluvias, que es por allá a partir del mediado de diciembre, el girasol ya está en periodo de floración y bueno, es justamente lo que él quiere, que cuando está en flor no llueva más. No así para la soja que requiere de lluvias, digamos, todo el mes de diciembre, parte del mes de enero y bueno, lamentablemente La Pampa, no digo que todos los años, pero la mayoría de los años son meses de muy escaso régimen de lluvia. Horacio, ¿qué rindes están obteniendo, contando malos años? Andamos con la media nacional, eso siempre uno lo observa para ver cómo estamos y se puede decir que un promedio en 10 años, 22 quintales de girasol y bueno, hemos llegado a tener picos de 42 quintales de girasol, pero bueno, son años muy especiales. Horacio, sin duda que las palomas es el gran problema que ustedes enfrentan, ¿qué es lo que ustedes pueden hacer? ¿A qué están apuntando? Bueno, hace 10 años más o menos que convivimos ya con este problema y lo que nosotros, digamos, observamos es que en la medida que el cultivo de girasol disminuye el rendimiento se acrecienta el daño de palomas. Entonces, digamos, por el momento lo que tratamos de hacer es un buen cultivo de girasol. Hacer un buen cultivo de girasol empieza desde el momento que elegimos el lote hasta elegir el material, el híbrido que vamos a sembrar, digamos, bueno, todo el control de maleza que ya sabemos que hay que hacer y después prestar principal atención en el punto crítico, que es el momento de cosecha, que es ahí cuando la paloma ataca el girasol, cuando se empieza a madurar. Y bueno, algo que ya hace 5 años lo hacemos, que nos dio bastante buen resultado es aplicar desfoliante para acortar los días de cosecha. O sea, ¿cuáles serían las características de los materiales más anti-aves? Hay materiales ya en el mercado porque, digamos, bueno, avanza la investigación. Es fundamental, tiene que volcar bien el capítulo. En lo posible hay materiales que ya están volcando el capítulo en floración, eso es muy importante. Cuando más escuenda el capítulo debajo de la hoja, eso va a ayudar. Materiales con buen follaje, las hojas ayudan a, digamos, a que la paloma no se sienta tan cómoda y come menos. Y materiales con granos alargados, profundos, que sean difíciles de desgranar. Y con, lamentablemente, tenemos que resignar la materia grasa, porque ya sabemos que los materiales con alto contenido de materia grasa son los que más atacan a la paloma. Y bueno, Horacio, a modo de cierre, podemos decir que esta plaga hay que asumirla como tal, sin desesperarse y hacer locuras, pero tratándola de la manera que merece, con cierta responsabilidad, ¿no? Sí, sí, acá, digamos, bueno, no queda otra que asumir el problema, que eso es lo que tenemos que hacer, asumir que tenemos un problema por resolver. Y, por el momento, lo único que se puede hacer es lograr buenos cultivos, de esa manera se va a reducir considerablemente el daño y sigue siendo rentable. Muchas gracias, Horacio, por tu tiempo. No, gracias a ustedes.